¡Marketing Online, episodio 1018! Muy buenos días a todo el mundo y bienvenidos un día más, una jornada más, un miércoles más a Marketing Online, el programa, el podcast, en el que hablamos de todos esos conceptos, técnicas, estrategias y noticias del marketing digital, del marketing en internet, del marketing 2.0, del inbound marketing, del marketing de redes, del marketing de da igual, llamadle como queráis, esto es Marketing Online. Hoy programa 1018 del miércoles 4 de abril del 2018, programa que vamos a dedicar a todos los que en plena emergencia, cambiando el pañal de sus hijos, porque cuando digo emergencia me refiero a que a veces cambias el pañal, porque hay algo ahí consistente, que bueno, está relativamente, ¿cómo lo diríamos? Para ser finos. Pues, denso y concentrado, para entendernos. Pero hay veces que no es tan denso, sino que está, bueno, hay ahí un esparcimiento de, bueno, no vamos a entrar en detalles escatológicos, pero los que sois padres sabréis de qué estoy hablando. Hay momentos que son de, madre mía de Dios, ¿por dónde empiezo a limpiar? Bueno, pues que en ese momento van a por las toallitas y descubren, por su horror, que no quedan. Entonces, claro, tienes el niño, el bebé ahí, con el culo al aire, levantándole tú los pies, porque dices, no lo dejo, porque es que si lo dejo, claro, tú tampoco lo puedes dejar ahí, e irte a buscar toallitas, lo tienes ahí sujetado y dices, ¡Dios mío! ¿Qué hago en estos momentos? ¡Por favor! Si le suelto los pies, se va a ensuciar aún más los pies, la planta del pies, los talones, si lo dejo aquí, tampoco lo puede dejar porque se me va a caer de la mesa, donde lo estés cambiando, del cambiador. Y si me voy con el niño, entonces le vuelvo a poner el pañal, voy a por las toallas, bueno, en estos momentos, o si tienes a alguien por casa, ¡Por favor! Yo le diría, cariño, tráeme las toallitas, que tenemos una emergencia. Bueno, pues si os habéis encontrado en esa situación tan escatológica, pues desde aquí, un abrazo, no estáis solos, y os envío pues mis ánimos y un par de toallitas. En fin, hoy un programa muy interesante porque vamos a resolver el caso, recordemos que la semana pasada no pudimos porque me faltaban algunos datos, y vamos a resolver el caso del cumpleaños feliz, que no había cumpleaños, pero bueno, eran felices, con lo que bien, porque al final, mira, tuvieron un bebé. Precisamente, hablando de bebés y estas cosas, pues ahí estaría. En fin, pero antes, como siempre, boluda.com, cursos de marketing online, desarrollo web y todo lo que necesitáis para montar vuestro negocio online. Y atención, porque esta semana ya sabéis que estamos con el curso de puesta a punto de themes. Rafa Arjonilla, nuestro profesor de qué, de puesta a punto de themes, nos cuenta cómo poner a punto, Niquelao, Business Pro y Studio Pro. Un par de themes que tenéis también disponibles para descargar en la intranet. Échale un vistazo, os dejo los demos de los themes para que los veáis. Venga, va, que esto va a quedar de lujo, ya veréis, ya veréis. En fin, y ahora sí, venga, nos vamos al desenlace del caso que, mira, mira, por ahí ya lo oigo, es el señor Mason, Perry Mason, que nos dice que hoy nos trae... El caso del cumpleaños feliz. Efectivamente, el caso del cumpleaños feliz. Muy bien, muy bien, ya sabéis que fue el título. Después me decían, tenías que haber puesto el caso de María y José por estas fechas y todo eso, ¿no? O sea que, bueno, tomó mononota, pero no, estaba ahí mi padre y tuve que usar el comodín del público. Vamos a recordar el caso rápidamente. El cliente, en este caso los dos clientes, se trata de una pequeña startup de dos personas, pareja desde los 17 años, en el momento que me contrataron tenían ya 27 y llevaban juntos esos 10 años, 5 viviendo juntos, el programador, ella diseñadora, ya os dije que esto es muy común, no sé qué pasa, que escucha, pues bueno, las chicas parece que son más creativas en ese sentido y los chicos están más para la programación. Es el caso que me encuentro más, ojo, no generalizo porque hay programadoras buenísimas y diseñadores, vamos, mi diseñador de referencia es Alex, ya le conocéis, o sea que ahí queda. Igual es una mujer, no sé, le voy a preguntar. En todo caso, estaban trabajando por cuenta ajena ambos. Durante un tiempo habían trabajado en la misma empresa, luego se separaron de empresas, no ellos seguían juntos, estaban cobrando unos 900 euros al mes aproximadamente y hay un momento en el cual deciden cambiar y trabajar juntos por cuenta propia desde casa. ¿Por qué? Porque tienen el gusanillo de emprendedor, quieren un bebé, el Baby Effect, un día de estos os daré cifras del tema del Baby Effect, que parece una tontería, pero no, es muy importante, y querían más tiempo para estar con él, estar en casa, etcétera. Entonces, ella hace lo que es el diseño, se lo pasa a su pareja y él hace la web o el theme o lo que haga falta porque él es programador y se dedica a estas cosas. Gastos en todo esto. Bien, pues aparte, ya os dije, del bebé que querían tener, una hipoteca de atención 975 euros, pero ojo, con esto un poco peligroso porque es variable. Es decir, va cambiando, como es en función del Euribor, pues bueno, había momentos que pagaban más, había momentos que pagaban menos, etcétera. Bien, objetivo que tenían entre los dos facturar 5.000 euros. Es importante ponerse un objetivo. Es decir, está muy bien, pues decir, mira, el plan de acción, no sé qué, tal y cual, hacer una previsión de ventas, que esto también está bien, pero ya sabéis, de hecho os voy a dejar en las notas del programa ese episodio en el cual hablo de la diferencia entre una cosa y la otra, y es importante marcarse ambas. En este caso, el objetivo, querían facturar entre los dos 5.000 euros. Estamos hablando de facturación, no estamos hablando de beneficios. También es cierto que gastos tampoco es que hubiera muchos, aparte del tema de los autónomos y tal, pero vamos, ese sería el objetivo que se marcaron. Bien, inicialmente empezaron todo esto, se presentaban como empresa de diseño e implementación web, aquí uno de esos puntos que ahora comentaremos, y funcionaba bien, o sea, era todo boca a oreja, el inicio fue correcto, full friends and family, todo correcto, el primer año bastante bien, pero luego se quedaron estancados. Claro, ¿qué pasó? Que, como dije ya, o al menos di un poco una pista, pues gastaron sus círculos más cercanos. Tiraron de boca a oreja, todo va muy bien, pero claro, tú tienes un límite de conocidos. Luego ya, cuando has hecho a la página web, incluso a la panadería del bloque de pisos, pues ya dices, ¿y ahora por dónde nos vamos? Y me dijeron, bueno, pues Joan, este es el tema, nos ha ido bien, pero estamos estancados, ha pasado un año, hemos gastado estos cartuchos, ¿qué hacemos? Tenemos un presupuesto de 500 euros al mes, que podemos más o menos invertir durante unos seis meses, porque después, pues entre ahorros, gastos, historias, una cosa y la otra, pues nos rendiríamos y ella le dejaban volver, porque cuando lo preguntó le decían que le dejarían volver a su empresa, él ya había encubierto su lugar, su puesto de trabajo, pero podía buscarse la vida sin muchos problemas, porque siempre se buscan programadores buenos. Bueno, pues ¿qué hicimos? Bien, en este caso yo os conté un poco cómo enfocar desde el punto de vista de consultor un caso, cualquier caso. Siempre os decía, recordad, visibilidad, que la visibilidad se logra con tiempo, dinero y suerte. La falta de conversión, que por cierto, mañana veremos un caso de suerte. Traeré unos invitados que nos van a contar, bueno, no adelanto cosas, pero será uno de esos casos que, vamos, es interesante, es interesante. Pues podría ser por falta de conversión, que sería o diferenciación, propuesta de valor, falta de confianza o incluso un tema de precio. Y luego también podría ser por falta de demanda, que no hay mercado, no interesa, no se puede pagar, con lo que ese segmento pues no es correcto. Y entonces yo todo esto, una vez más, os lo recuerdo, lo tenéis en boluda.com barra podcast, barra 1008, ¿eh? 1008. Ahí tenéis ese listado. Y os decía, bien, en este caso, ¿qué es? Porque siempre es algo de esto. Siempre hay una de estas cosas que falla, porque si no, pues no habría ningún problema. Si tienen visibilidad y tienen conversión, pues escucha, viento un popa toda vela. Pero en este caso, ¿qué fallaba? Bien, era un caso de falta de visibilidad y de diferenciación. Ambas cosas. O sea, que era normal que no funcionara. Escucha, a un coche le faltan tres ruedas, pues mal asunto. Entonces, en este caso, fijémonos, por un lado digo visibilidad. No habían hecho nada. O sea, no habían comunicado su marca, no habían hecho Facebook Ads, no habían hecho nada. Simplemente lo habían dado a conocer. A ver, sí que habían hecho alguna cosa así a nivel de AdWords con un cupón que tenían y tal, pero vamos, eso y nada, pues es lo mismo. Y por otra parte, os hablo de diferenciación. Aquí había un problema. ¿Cómo lo hemos definido? Como decían ellos, empresa de diseño e implementación web. Toma ya. O sea, más genérico y acaban vendiendo pescado. Claro. O sea, diseño e implementación. Bueno, vale. A ver, se entiende, porque se entiende, si hacemos páginas web, ¿vale? También podrían haber dicho, hacemos páginas web. Problema de todo esto, que no se están diferenciando. ¿Y cuál es el problema? Porque algunos diríais, bueno, pero Joan, es claro, se entiende, es diseño e implementación web. Pues si es diseño, pues queda claro, no hay ambigüedades y tal. No, no, si no es por el problema, es la diferenciación, no es la ambigüedad. Si la empresa está clarísimo lo que hace, hace lo mismo que tropocientas otras empresas que hacen exactamente diseño e implementación web. Ese es el problema. Entonces, ¿qué pasa? Desde el punto de vista del cliente, pero, a ver, es que esto es curioso, porque si vosotros os ponéis a pensar en cómo os comportáis vosotros, como consumidores, no como creadores, empresarios, emprendedores, no, 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 como consumidores, os daréis cuenta que esto os pasa. Cuando vais a elegir un producto, comparáis. Entonces, vais, yo qué sé, a Amazon, a un supermercado, donde sea, y empezáis a mirar. Y hay algunos que los metéis inconscientemente o subconscientemente o psicológicamente, como queráis, en un mismo saco. Es, ah, vale, este, este, esto, todo va por ahí. Y entonces hay alguno que destaca. Y decís, ostras, este es distinto, este tiene esto, este tiene, yo qué sé, lo que sea, desde que vais a buscar algo de comer y veis todo y dice, este es sin gluten, o este es premium, o este es no sé qué, veis algo que destaca, que dices, mira, y bueno, esto, lograr esto, lograr el hecho de decir, hombre, mira este, y que ese es el que, ese bote de lo que sea, de garbanzos, da igual, eh, lo pillas con la mano y te lo miras por encima del resto, que están ahí todos, estoy poniendo un ejemplo muy tonto, ¿no?, en un supermercado, pero para que os hagáis la idea, esto pasa lo mismo, tanto con garbanzos, como cuándo vas a comprar un coche, es lo mismo, decís, bueno, todos estos, y entonces este, ah, este tiene un tema de lujo, un tema sensorial, un tema de imagen, un tema de seguridad, pero hay algo que destaca, ojo, y que eso incluso puede hacer que el producto sea más caro, es decir, no estamos hablando de un tema de precio, ojo, que también podéis diferenciaros por precio, que sería una estrategia que muchas veces se clasifica aparte, el tema del precio, pero bueno, yo lo veo como una diferenciación más, diferenciación por precio, ¿no?, es decir, este es el extra barato, que sería, por ejemplo, en el caso de los garbanzos que decíamos, pues, la marca blanca, entras y dices, vale, este, 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 pum, y la del supermercado, ostras, mitad de precio, pum, este va al carro, pero, ojo, porque esto solamente mueve un 14% de promedio, ya lo sabéis, del mercado, ojo, depende del sector, hay sectores que esta cifra es más alta, más baja, etcétera, pero vamos, por ahí se mueve, que ojo, si queréis entrar, ahí, bien, lo que pasa es que diferenciaros por precio acarrea otras consecuencias, no solamente por la diferenciación, sino por el tema del margen, porque, claro, si te estás diferenciando por un margen que tienes tú muy pequeño, entonces vas a necesitar mucha rotación, pero bueno, ahí entraríamos en otras cosas, y estoy aquí explicando ya lo que vamos a ver en el curso de consultor, entonces, regresemos al tema, no habían hecho nada de visibilidad, y no había una propuesta clara de valor diferencial, entonces, primer paso, ¿qué tenemos que hacer?, porque como hay ambas cosas, lo primero, en estos casos, es primero atacar el tema de la diferenciación, porque si empezamos a ver, aquí podríamos haberlo hecho, podríamos haber dicho, mira, ¿sabéis qué?, empecemos a hacer Facebook Ads, y sería una forma muy interesante de gastar todo el presupuesto sin tener nada a cambio, que si te sobra el dinero está muy bien, pero en este caso, pues como no sobraba, hicimos al revés, es decir, primero nos vamos a diferenciar, porque si simplemente poníamos esos 500 euros que decían que podían invertir ellos en Facebook Ads con esta propuesta de valor tan genérica y tan homogénea y clonada del resto de gente que hace lo mismo, escucha, va a ser una tontería, porque los vamos a quemar, y no vamos a tener, hombre, que no os digo que no logremos alguna conversión, mira, a base de fuerza bruta, pues algo se acabará consiguiendo, pero vamos, ya os digo yo que va a salir la conversión por las nubes, y que igual incluso se va a perder algo de dinero ahí, a pesar de la conversión, que no sería la primera vez que comentamos esto en algún caso. Bien, entonces, vale, todo esto muy bien, pero nos tenemos que diferenciar, ¿y cómo lo hacemos? Porque claro, se dice muy rápido diferenciarse, pero cómo se elige la diferenciación, qué segmento, cómo se enfoca, etcétera. Entonces, hicimos una sesión de Skype, y venga, empezar a salir ideas, porque esto es rascar, o sea, esto es, a ver, por dónde tiro yo, qué mercado, Google en mano, este sector es bueno, no es bueno, están dispuestos a pagar, no están dispuestos a pagar, puntos fuertes, DAFO, y ahí a sacarlo, a sacarlo, un poco de brainstorming, hasta que en este caso nos dimos cuenta que la apuesta debería ser en el sector atención de la moda, concretamente e-commerce. ¿Por qué? Bueno, por varias cosas. Para empezar, porque resulta que, repasando todo su porfolio, que estaba mirando a ver qué webs se habían hecho y tal, tenían cinco clientes relacionados, no todos vendían ropa, porque también había algún blogger que hablaba de tendencias y estas cosas, que les habían hecho la página web. Entonces, claro, no es que fueran 50, pero ya eran 5. Y dices, bueno, pues vemos que tenemos, en el caso de segmentar en este aspecto, de temas de moda, ropa, venta de ropa online y tal, pues teníamos cinco casos, además, las páginas web que hicieron, de estos, eran unos WooCommerce, y ya os digo, eran cuatro WooCommerce y un blogger de tendencias de ropa y tal, estaban muy bien, o sea, quedaban estupendas. Entonces dijimos, mira, más vale que nos enfoquemos y dejemos solamente cinco clientes de porfolio que estén genial, porque a la gente que venga le va a dar igual que sean cinco, sean 50, si las que ven, las ven muy chulas. Un día y hablaremos del porfolio, pero más vale un porfolio reducido, pero que sea, vamos, la joya de la corona, que un porfolio de 50, esto lo que sea, páginas web, diseños, lo que sea, de 50 o de 100, mediocres o medios. Entonces, en este caso dijimos, mira, pues vamos a hacer esto, vamos a elegir esto. Y por otra parte, no solamente porque ya habían hecho varios, sino porque a ella le gustaba mucho el tema de la ropa y el tema de la moda y tal. Entonces, si tienes que hacer un diseño sobre algo que te gusta y que te sientes cómodo, escucha, mejor que mejor. Pero por otro lado, tercera pata de esta decisión, era por el tema del e-commerce. ¿Qué pasa con un e-commerce? Un e-commerce genera dinero. Y alguien que sabe que invirtiendo en su e-commerce va a mejorar su rendimiento, va a mejorar sus conversiones, va a mejorar sus ingresos, está más dispuesto a pagar y a pagar más. Ojo, no digo que un blogger que tiene un blog sobre moda no vaya a valorarlo, no vaya a querer pagar más. No digo que una empresa que quiera una página corporativa, una empresa que se dedique no a vender online, sino que tenga una marca de ropa y quiera tener una página web corporativa, no lo valore. Pero claro, un e-commerce sabe que si mejora su diseño, su usabilidad, igual esa tasa de conversión va a pasar del 1 al 1,5 o del 1,5 al 2 o al 2,5. Estamos hablando de una causa-efecto muy ligada a la facturación de ese e-commerce. Entonces, sí, correcto, es así. La gente que tiene un e-commerce y que su facturación depende de la conversión del e-commerce va a pagar más y en general por eso se paga más y se valora más el trabajo de un diseño para un e-commerce que vaya a convertir más. Entonces dijimos, bueno, pues ya está. Es un cliente que está dispuesto a pagar, es un cliente que ya está ingresando, con lo que tiene dinero para tirar adelante. No todos, porque hay algunos que empiezan, pero en general están más dispuestos a pagar. Bien, concretamente se basaron solamente en WooCommerce, porque es lo que habían trabajado ellos. Entonces era, imaginaros, al final cómo quedó el nicho, el sector, páginas web, o mejor dicho, e-commerce hechos con WooCommerce para tiendas de ropa. O sea, mirad que es concreto, mirad que es específico. Pero ¿qué permite hacer esto? Esto lo que permite es aumentar tu propuesta de valor. Claro, aquí, cuando alguien busca, imaginaros que vosotros tenéis la idea de empezar a comercializar vuestra ropa, que alguien tiene una tienda de ropa o lo que sea, y dice, voy a empezar a vender todo esto, necesito una página web. Y empiezas a buscar y encuentras todos estos que están en el mismo cesto de gente que hace desarrollo web y entonces encuentras unos que están especializados en tiendas que hacen este tipo de cosas. Claro, esto va a ganar muchos puntos. Incluso, atención, que los precios fueran más altos, porque una de las cosas que hicimos también fue aumentar el precio. Tenían en ellos unos precios muy base, que para una empresa generalista podía estar bien, pero no para un especialista en WooCommerce y en este tipo de cosas. Ojo, esto no quiere decir vamos a hinchar precios por hinchar precios. No. Esto quiere decir que los servicios que te vamos a ofrecer van a ser más buenos para este caso. Porque, por ejemplo, una de las cosas que tienen los e-commerce es el tema de las fotos. El tema de las fotos es vital. Es vital. Bueno, pues en este caso, una de las cosas que hacían era hacer las fotos profesionales de todos los productos. Bueno, no lo hacían ellos, mandaban un fotógrafo, pero eso iba en el precio. Es decir, claro, si tú dices, a ver, para hacer bien un e-commerce de temas de ropa, la ropa tiene que estar perfecta. O sea, tiene la foto, me refiero, tiene que ser ideal. Tiene que verse por todas partes. Bueno, el tema de... Es que es todo un mundo, ¿eh? Después, haciendo el inbound marketing, ahora hablaremos de ello, vamos, salen cosas a patadas. Por ejemplo, tiene que haber, siempre, ¿eh? En el mundillo de la tienda de ropa debería haber, como mínimo, una foto de la prenda por todas partes. Es decir, imagínate, un vestido de mujer. Pues tiene que verse la parte frontal, tiene que verse la parte posterior, tiene que verse un close-up, que llaman, un primer plano, un primerísimo primer plano para que la gente pueda ver, pues, las fibras, el detalle, el tipo de tela, la foto de la etiqueta, todas estas cosas, ¿eh? Claro, fijémonos cómo aumenta la propuesta de valor en el momento en el cual te dicen, ojo, que sí, te vamos a hacer la página web, todo esto, pero necesitamos las fotos así, y que como mínimo haya esto, esto, esto y esto. Claro, aquí ya no es meramente la página web. Es un valor añadido importantísimo en el cual tú le estás haciendo un poco de consultoría, incluso. Estás diciendo, ¿no? Es que si vas a hacer esto, para que se venda, tiene que haber esto. Tiene que haber este tipo de foto, esto así, esto así. Incluso si hace falta se tiene que hacer un vídeo, se tiene que hacer la foto con un modelo o una modelo, sin la modelo o sin el modelo. Es decir, tiene que haber mil historias. Incluso en algunas ocasiones, pues, escucha que se pueda rotar 360 grados. Hay muchas cosas más. Y precisamente todas esas cosas fueron parte de la estrategia del inbound marketing que hicimos a continuación. Porque diréis, bueno, Joan, pero si ahora ya estaba la página web y segmentados y tal, entonces la campaña de Facebook Ads, ¿no? Ahora sí ya empiezas. No, aún no. Antes, inbound marketing. Empezamos con un calendario editorial de 50 posts. Ya sabéis cómo funciona el tema del calendario editorial. Os lo dejo en las notas del programa, por si no sabéis de qué va. Lo de las 5 categorías, 10 títulos para cada categoría, etcétera. Esto es otro episodio del podcast, os lo dejo enlazado. Bien, pues, 50 posts sobre el e-commerce en general. El tema de la moda. El tema de la conversión y de la mejora de la conversión en temas de ropa. Los pormenores de vender ropa online. Todas esas cosas que son vitales. Por ejemplo, el tema de las devoluciones. Un post hablando de temas de devoluciones. Un post hablando... Ojo, estamos hablando de la gente que crea páginas web. ¿Cómo puede ser que una agencia que crea páginas web esté hablando de la importancia de dejar claro el tema de las devoluciones en cuanto a la venta de ropa? ¿Por qué? Porque están especializados en ello. Entonces se tiene... Porque esto es cierto. Uno de los miedos más extendidos en cuanto a la gente que compra ropa online es el tema de qué pasa si no me queda bien, qué pasa si he pillado una talla que me va grande o me va pequeña. Bueno, el tema de las devoluciones debe estar ahí, vamos, en negrita cursiva, subrayado y, vamos, haciendo parpadeos. Me refiero a que la gente tiene que saber qué va a pasar. ¿Lo puedo devolver? ¿No lo puedo devolver? ¿Voy a tener que pagar los portes de la devolución? No. Todas estas cosas. Bueno, pues un post hablando de eso. El tema de las tallas. ¿Cómo elegir bien tu talla? Bueno, pues un post explicando cómo medirse correctamente el tema de las tallas europeas, americanas, no sé qué. Bueno, todo esto son posts. Ojo, que ¿quién va a encontrar? Lo va a encontrar la gente que tiene un e-commerce y se está interesando por ello. ¿Veis cómo va todo ligado con el inbound marketing? Alguien que... Imaginaros a alguien que tiene una tienda de ropa y no está vendiendo. Y va a Google cómo mejorar la conversión, cómo vender más ropa online. Da igual. Es un long tail. Lo pueden buscar de mil formas distintas. Y ¡zas! Encuentran el post de María y José. Claro, van ahí y dicen, hostia, estos son los dioses de las páginas web, tienda online para vender ropa. Entonces ven todo el contenido y dicen, es que a estos, vamos, les tengo que encargar la web. ¿Por qué? Porque ves todo que va en consecuencia. ¿Se entiende la idea? ¿Verdad? Bueno, pues todo esto fue el primer paso. El tema de diferenciarse, el tema de la creación de contenido, el tema de la propuesta de valor. Todo esto, vital el primer paso. Y entonces pasamos ya, ahora sí, al segundo paso. El tema de la visibilidad. Ahora que ya estábamos diferenciados, ahora nos teníamos que dar a conocer. Por una parte hicimos todo el tema del inbound marketing. Y ahora diréis, bueno, Joan, ahora sí, ¿no? Ya, Facebook Ads, 500 euros al mes, tal y cual, no lo usamos. Ese dinero no se usó. Había la posibilidad, pero no hizo falta. ¿Por qué? Porque, a ver, por varias cosas, ¿eh? Para ser sinceros, tampoco es que sea fácil una segmentación en Facebook en ese sentido. Porque dices, hombre, Joan, pero sí, tú puedes elegir gente que le guste temas de moda, tendencias, no sé qué. Sí, sí, pero esta gente son consumidores de estos e-commerce, pero no son los propietarios. Es decir, ¿qué pasa si segmentas, en este caso en Facebook, por gente? Imagínate que dices, mira, voy a hacer una segmentación de gente que le ha hecho me gusta a estas páginas de temas de moda, tendencias, e-commerce, tal. Vale, muy bien, una campaña muy interesante para los que van a comprar a ese e-commerce, pero no para el cliente, que es el e-commerce en sí. Entonces, esto, por ejemplo, está muy bien, hacer un post. Ellos, uno de esos posts era este, ¿cómo segmentar para que sus clientes, es decir, para la gente que tiene el e-commerce, sepa cómo hacer una campaña en Facebook? Pues bueno, esto sí, esto para Inbound Marketing, perfecto. Hicieron un post que era cómo encontrar gente que le guste temas de moda y que compran ropa online. Esto está muy bien, pero no les servía hacer esa campaña a ellos, porque ellos no se dirigían al cliente final, sino al vendedor, al e-commerce. Entonces, por un lado esto, pero por otro lado, porque preferimos hacer otra estrategia, y fue la siguiente. Es más artesanal, pero en este caso, como estamos hablando de dos personas y que la escalabilidad de un negocio de diseño y desarrollo web no es muy alta, es decir, no podíamos buscar 100 clientes. Porque imagínate que haces algo y llegan 100 clientes. ¿Qué hacen? O sea, tienen que decir que no a 95. Pues claro, son dos personas, y una cuando está diseñando, está diseñando un proyecto en concreto, y luego el otro programando. Es decir, que así, de buenas a primeras, y haciendo un poco de malabares, podían tener dos proyectos en paralelo, uno mientras estaba diseñando y el otro programando, y si mucho me apura, pues mira, tres, máximo cuatro a la vez, dedicándole, no sé, parte del día. Pero bueno, es desnudar a un santo para vestir a otro. Es decir, unas horas que dedican a un proyecto que no pueden tener para otro. Entonces, la idea era tener dos siempre en marcha. Porque os digo, eran un equipo de dos. Que sí, que se pueden hacer más, pero bueno, para que me entendáis. Bueno, pues preferimos hacer otra aproximación más manual, más uno a uno, una aproximación más manual, más artesanal. En este caso, ir contactando uno a uno e-commerce de ropa y comunicarles de forma personalizada la propuesta de valor. Eso es email clave, muy bien elegidos, muy bien pensados, mirando primero la página web del e-commerce, entendiendo el producto y mandando, fuera a través de un info, arroba, lo que fuera, si tenían por ahí el correo visible, o a través del formulario, que no va tan bien, pero bueno, también sería la posibilidad, explicándoles la propuesta de valor. Es decir, hola, fulanito, pues mira, he visto tu e-commerce que tienes de este tipo de, yo qué sé, pero detallado. Es decir, si están vendiendo ropa, yo qué sé, prendas para mujeres embarazadas, por decir algo, pues coméntalo ahí. Está muy bien la idea de esto, de ropa premamá, esto, lo otro, no sé qué, no sé cuántos. Hemos visto esto y fíjate que creemos que hay algunas cosas que se pueden mejorar, como por ejemplo, mira, ves este producto, creemos que tal y cual, tampoco digo que trabajéis gratis, pero sí una muestra, ese correo debe ser una muestra de tu know-how, de tu especialización, de tu saber hacer, para decirlo en cristiano, de tu saber hacer en el sector. No que se vea como un, eh, hacemos páginas web, te venimos a vender esto, sino creemos que esto que hacemos nosotros quizás te podría ayudar a vender más. Mira, por ejemplo, y entonces le haces, ya os digo, no hace falta trabajar gratis, simplemente una pequeña muestra. Es decir, pues mira, creemos que esto y esto, en este aspecto, sería mejorable. Si te interesa que lo comentemos, pues mira, podríamos hacer esto, nosotros ofrecemos estas cosas, estamos especializados en e-commerce, aquí tienes nuestro porfolio con algunos ejemplos, para que veas lo que hacemos tal, tal, no sé quiénes o cuántos. Y ya está. Bueno, muchas gracias por su tiempo, etcétera, etcétera. Ya está. Bueno, pues esto fue la estrategia. ¿Sabéis a cuánta gente se mandó esto? ¿A cuántos e-commerce? A 24. 24 e-commerce. ¿Sabéis cuántos captaron? Esto es la leche, ¿eh? 17. O sea, 17 captaciones de las 24 que hicieron. Un 70%, un poco más. Fijémonos, no estamos hablando de mailings masivos a mil e-commerce, no estamos hablando de una campaña de Facebook Ads de 500 euros al mes, o de 3.000, o de lo que haga falta. No, no, no. Estamos hablando de algo muy, muy concreto, muy, muy nicho, muy especializado, muy artesanal. Fijémonos, a ver, esta misma fórmula no serviría para otros casos. Hay otros casos, no se puede hacer esto porque se necesita, por ejemplo, mucha rotación. Pero en este caso, no. En este caso, o sea, 17 aún están, en estos momentos, aún están trabajando con esos clientes de la primera captación que se hizo. No se ha podido hacer ninguna más porque es que no han parado, claro, a 2, 3 proyectos que pueden hacer hasta que no acaban uno, otro, otro, 17, pues tirar, vamos. O sea, pasaron de no tener clientes a tener lista de espera. Porque los primeros empezaron ya a decir que sí, que tal y que cual. A ver, no fue tan rápido, ¿eh? Me refiero que tuvo su proceso. Fueron igual a cada cliente, igual tuvieron que cruzar 10 o 15 correos hasta que llegaron a un acuerdo, un precio, un calendario y tal. Bueno, pues pasaron de no tener nada a decir, perdona, pues que ya nos han encargado otros e-commerce, otros temas y no podríamos empezar este mes, sino el mes que viene. Y, bueno, pues todo eso, el año entero se llenó. Pero claro, ¿cómo haces esto sin estar especializado? Por eso lo de la importancia en la especialización. ¿Os dais cuenta? ¿Cómo haces esto? O sea, esto mismo que estamos planteando, ¿cómo lo haces en el caso de ser un generalista que hace simplemente diseño? No puedes. ¿No puedes por qué? Porque tu propuesta de valor no encaja con nadie, porque es generalista. A ver, poder hacerlo sí que puedes, pero vas a ver cómo los resultados son muy escasos, mucho más bajos. O sea, no vais a tener en 24 correos que enviéis 17 captaciones de locos. ¿Por qué? Porque simplemente, ¿qué haces? ¿Cómo lo comentas? ¿Qué dices? Bueno, buenas prácticas de un e-commerce, de una página web corporativa, de un membership site. Bueno, sí, algo captarás, pero fijémonos en este caso. No, no, no. Es que el que lo ve, ve ahí que se le abre la luz. Porque dice, ah, pues mira, va, hace clic, ve el porfolio, ve que encaja perfectamente. Porque las webs, ya os digo, eso era un punto a favor del dafo, las webs eran estupendas. Ve esos productos, ve esas fotos, ve todas las buenas prácticas y dicen, ostras, miro ahora mi web, veo esta, miro esta, miro la otra, y la mía está fatal. En cambio, yo quiero esto, yo quiero esto. Entonces, les respondían esto. Esta web, de las que tenían ahí expuestas, ahora ya tienen muchas más, ya tienen más de 12, esta web es la que yo quiero. Una sí, ¿cómo lo haces? ¿Qué me gustaría hacer esta? Y además, todas las buenas prácticas que hay detrás, me refiero que, ¿veis cómo es mucho más fácil que el cliente se vea reflejado y que necesita cubrir esa necesidad cuando es un nicho y cuando estás especializado? Pues claro, si le pasas a alguien que está vendiendo esa ropa, una página web de un porfolio de una ferretería, a ver, puede ser más o menos bonita, pero claro, no le va a transmitir eso, porque va a ver esas fotos y va a decir, guau, esta foto de este vestido, yo quiero todas las fotos así. Ah, ningún problema, porque tenemos un fotógrafo que viene, o varios fotógrafos, en función de la zona geográfica, que viene, lo hace, tal cual, no sé quiénes o cuantos. Claro, fijémonos, o sea, el primer mes, en cuanto a resultados, el primer mes se ventilaron los 5.000, de hecho, el primer mes facturaron 12.000 euros. O sea que, fijémonos, una vez más, que no todo debe ser multitudinario siempre, que no hace falta hacer unas campañas de Facebook siempre, o de AdWords, o dirigirte a cuanta más gente y más masa crítica mejor, sino que, fijémonos, 24 clientes, bien elegidos, bien pensados, 17 captaciones. O sea que, pensadlo, en vuestro caso. Ya os digo, ¿eh? Este ejemplo es un ejemplo para esta startup de dos personas que tenían sus límites sin escalabilidad, etcétera. Entonces, esto, ya lo veremos en el curso de consultor y tal, pero es uno de los puntos a tener en cuenta para establecer la estrategia. Si esto fuera una empresa, pues que sé, que tiene 20 trabajadores y se dedica a vender infoproductos, pues no tendría nada que ver. Pero vamos, para eso estamos los consultores, ¿no? Para ponernos en la piel del cliente y buscar la estrategia más eficaz y más eficiente, sobre todo, en cada caso. En fin, señores, pues ya está. Hasta aquí el programa de hoy. Espero que os haya gustado este caso. Si os ha gustado, dadme feedback, porque entonces buscaré más casos de este estilo y los plantearé de la misma forma. Señores, como siempre, muchísimas gracias por todo, por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, por vuestros me gusta y comentarios en iVoox. Gracias por estar ahí al otro lado. Gracias también por los likes y comentarios en YouTube, que nunca me acuerdo de decirlo. Y gracias por suscribiros a los cursos y por todo en general. Señores, nos escuchamos mañana a las 7 y 7. Atención con un caso de esos de suerte. Vamos a tener un par de invitados que nos van a contar qué pasa cuando algo que publicas en redes sociales se viraliza mucho. Cómo cuadruplicar, cómo quintuplicar las captaciones, las ventas, los seguidores en redes sociales. Como siempre, a las 7 y 7. Hasta entonces, ¡Muy buenos días!